El índice bajó un poco, bueno, no es que uno esté contento con el porcentaje, pero el hecho de que empiece a reducir ya es por lo menos saludable, ¿no? Nadie puede estar contento con la inflación que tenemos en la Argentina, tiene sus motivos, es un poco largo de explicarlo, tiene que ver con nuestra, digamos, historia de, digamos, de mala praxis, ¿sí? Cuando hablo de historia hablo de muchísimos años, de endeudamiento, de gastar más de lo que se recauda, pero, bueno, siempre mi posición fue que hay que controlar, que entiendo que se gasta en algunos casos de más, y, pero, a mi entender, el problema no está en esa parte de la ecuación, sino está en los ingresos, aquí el gravísimo problema no es la evasión fiscal, o el déficit fiscal, el déficit fiscal, mejor dicho, sino el superávit de evasión y contrabando, ¿no? Cuando logremos reducir esta cuestión de la informalidad de los vivos, de que cobrarle a quien hay que cobrarle, que se termine con lo que es el famoso contrabando, fundamentalmente de los granos, creo que la situación se va a revertir. La pandemia complicó, complicó en el mundo, todo el mundo, en algunos casos más que otros, salieron a solventar a empresas, a la gente, para mantener, digamos, el movimiento económico de los países, y eso generó erogación en un mundo que no podía trabajar y que no generaba los ingresos suficientes, y tras llovido, digamos, viene el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, por lo tanto, bueno, son muchos los temas que hay que analizar cuando uno toca el problema de la inflación, el problema de la falta de dólares, pero bueno... Ahora, en este sentido, ¿cómo afecta a una provincia con Jujuy, con los salarios que tiene? Atento a que un sector que está pidiendo que se iguale a nivel nacional, pero hay una respuesta que no llega de parte de la decisión política. Sí, fundamentalmente, bueno, los que más pierden son los que están en la informalidad y también lo que pasa en Jujuy con los empleados estatales, que entiendo que en esta oportunidad se están dando cuenta de que han perdido mucho durante la gestión que estamos atravesando, ¿no? Evidentemente, creo que el clic, ¿sí?, o el momento importante fue ante el aumento de lo que era la energía en un porcentaje muy por encima de lo que se podía esperar contra un incremento o una propuesta del Estado muy inferior a lo que se estaba hablando con relación a un solo servicio, que era la energía. Evidentemente, esa es una situación clave, pero entiendo que ya el empleado público en Jujuy lo visualiza, ¿no?, cosa que años atrás no estaba tan claro. Ahora, contador, cuando usted habla acerca de que el mercado económico a nivel local se mueve a partir de lo que el trabajador compra dentro de nuestro ámbito provincial y la demanda que tiene, ¿y cómo esto impacta también en el sector de los pequeños empresarios? Claro, eso es muy claro, pero lo que hay que también dejar, hacer entender a la gente es la cuestión de la multicausalidad de la inflación, porque, por supuesto, tiene que ver con la historia de Argentina, ¿no?, gastar más de lo que se recauda, la, digamos, financiar ese déficit con emisión, pero los mismos organismos multilaterales como es el Fondo Monetario, el Banco Mundial, ya expresan en concreto que el problema de la inflación en la Argentina es multicausal, o sea que tiene que ver la teoría monetarista, que es la que expliqué, el tema del déficit, y la teoría estructuralista, que es fundamentalmente la formación de monopolios, que son los que, de alguna manera, son los verdaderos formadores de precios, ¿no? Ahora, una provincia de Jujuy, ¿qué hace frente a esta inflación? ¿Qué respuesta debería darle al trabajador, a la comunidad, a la gente? Bueno, lo ideal sería es que los sueldos, por ejemplo, en la administración, y más una provincia como la de Jujuy, que ha estado dependiente, continúen la línea de la inflación, porque en términos de recaudación, si bien la verdad es que el 90% viene de coparticipación y el 10% es un poco más, 12 o 13 quizás, recaudación genuina, la recaudación hace 22, 23 meses, está subiendo por encima de lo que es el aumento de la inflación, o sea que ingresos tiene la provincia, ¿no? Eso no se traduce en devolver una calidad de vida a nivel de salario, inversiones en educación o salud, ¿qué es lo que observa usted? Y en servicios fundamentales, por tal motivo, es que uno entiende que habría que establecer algún esquema de equiparación entre lo que son los incrementos salariales con lo que está expresando la inflación, porque si, te repito, la recaudación sube por encima de la inflación, fondos tiene el Estado. ¿A dónde va esos fondos? Y bueno, hay que preguntarle a salir, sí, a salir porque además sabemos que hay poca transparencia en la información, con la estructura en la Cámara de Diputados no existe de alguna manera una fuerza que ayude, ¿sí?, a que se transparente más, digamos, toda la situación del Estado. Entonces, se complica. Si no hay información, poco se puede saber al respecto de dónde van los fondos, ¿no?